En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, en nuestra charla anterior hablábamos de las fortalezas y oportunidades que trae el Ministerio de la Música. Y encontramos que nuestra fortaleza principal, que nuestra verdadera fortaleza, está en el encuentro con el Señor. En el Señor, veíamos la experiencia profunda de amor que tiene el profeta Isaías. Como él queda fascinado, pero también desbordado, abrumado, por la hermosura de Dios. Porque también explicábamos que la belleza tiene un poder muy grande sobre el corazón humano. Y la razón es que la belleza es como una síntesis armónica entre la verdad y el bien. Entre el orden y la bondad. Y por esta razón, la belleza tiene enorme poder sobre el corazón humano. Si se trata de la belleza increada, si se trata de la belleza misma de Dios, esa fascinación en el corazón produce lo que vivió Isaías. Y es lo que necesitamos también nosotros. Nuestro ministerio será vigoroso y será fecundo si se alimenta de ese encuentro con el Señor. Por eso también dábamos el caso del apóstol San Pedro, que cuando ve el poder de Cristo, cuando conoce, o por lo menos se pregunta, ¿Quién es este que está aquí en mi barca? Eso le produce un impacto terrible, bueno, tremendo a Pedro. Y ahí es donde Pedro cae. Pedro se postra. Por favor, yo quiero subrayar eso. La actitud del verdadero evangelizador es esa. Rendido, postrado ante Dios. Cualquier otra actitud, lo único que va a producir es la debilidad y el fracaso de nuestro ministerio. Nosotros hemos de ser fundamentalmente adoradores, contemplativos. Y por eso decíamos que hemos de tomar en cierta manera la misión de los santos ángeles. Ministros de la gloria, transparencia de Dios, de la gloria divina. Eso es lo que hemos presentado como servicio nuestro. Bueno, es el lenguaje de las fortalezas. Es un lenguaje agradable de escuchar. Pero hay que hablar también de las debilidades. Así que, por eso les pregunté antes si habían dormido bien. Porque lo que viene es fuerte. Hay que hablar de las debilidades. Hay que hablar de las amenazas. Y la manera como vamos a presentar este tema, que puede ser un poco fuerte. Aquí no hay nada personal. No vayan a pensar. Ya le dieron quejas al padre. No. Solamente les digo que ustedes y yo estamos hechos del mismo barro. Todos tenemos más o menos las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque a todos nos puede tentar la codicia. A todos nos tienta la vanidad. A todos nos tienta la pereza. A todos nos tienta la envidia. Los celos. Ese tipo de tentaciones las tenemos todos. Entonces, hasta cierto punto, yo no necesito los detalles de tu historia personal. Porque, hermanito, estamos hechos del mismo barro. Y difícilmente habrá un pecado en el que tú hayas caído. O en el que te hayas sentido tentado. Que no lo haya cometido yo. O no haya sido tentación para mí. Porque estamos hechos del mismo barro. Hablemos entonces de esas debilidades. Y las vamos a encontrar en distintos, llamémoslo así, en distintos ámbitos del ministerio nuestro. Yo los concentro en tres áreas en donde aparecen las debilidades y amenazas. Debilidades, dijimos que es algo más propio de nosotros, de cada uno. Amenazas es algo más propio del exterior. Entonces, encuentro que un área definitivamente de debilidad está en nosotros mismos. Es el tema de las tentaciones del músico. Las tentaciones del artista. De eso hablaremos en una primera parte. Luego tenemos que hablar de cómo la creación artística y musical. Me voy a centrar bastante en el tema de la música. La creación artística tiene sus propios peligros, por así decirlo. Y luego hablaremos de cómo los distintos auditorios y las distintas comunidades, hasta cierto punto, amenazan nuestra fidelidad a Dios. Esas son las tres áreas. Si lo quieres ver de un modo sencillo, podríamos exponerles estos títulos. El músico, la música y el auditorio. Y vamos a examinar un poco esos tres momentos, esas tres áreas. Claramente nosotros, como seres humanos, tenemos tentaciones específicas y tenemos pecados que son propios. Entonces, hagamos una lista rápida de las principales tentaciones del temperamento artístico. San Juan Bautista dijo, es necesario que Cristo, y que yo, y que yo, y que yo, y que yo. Y que Cristo disminuya. Esa es la primera y la básica tentación de todo artista. Esto le puede pasar a todos, a todos. También el músico, también el músico, también el músico, es decir, nuestra tentación principal es convertir nuestros talentos en exhibiciones de nuestro yo. Y esa tentación, como está tan unida al servicio de la evangelización a través del arte, no se va a ir nunca. Esa tentación, escúchalo bien, no se va a ir nunca. El episodio de las tentaciones de Cristo en el desierto, como lo presenta el evangelista San Lucas, tiene una peculiaridad. Si ustedes recuerdan, en ese episodio, dice San Lucas, que al final el demonio se retiró. No, pero dice esto, se fue hasta otra ocasión. Es el único evangelista que cuando cuenta las tentaciones en el desierto, dice eso. ¿Por qué? Ni San Mateo, ni San Marcos, traen esa anotación. Y San Juan no trae ese pasaje. San Lucas nos advierte, el demonio se fue, pero se fue esperando la próxima. Entonces, tentación fundamental. Así como antes decíamos, la ley fundamental del evangelizador. ¿Cuál es la ley fundamental del evangelizador? La fortaleza de mi ministerio es directamente proporcional a la fuerza de Cristo en mí. Esa es la ley fundamental del evangelizador. Entonces, la tentación fundamental, la tentación principal, la que siempre va a regresar, es tomar el lugar de Cristo. Eso va a volver una y otra vez. Con distinta cara, con distinto disfraz. Por favor, nadie piense que cuando el demonio se va, simplemente se fue. ¿Sabe a qué se va el demonio? A ponerse otro disfraz. Y vuelve disfrazado de otra cosa. Y luego vuelve disfrazado de otra cosa. Y así hasta el final. Un gran obispo de la antigüedad, del siglo III, me parece, llamado San Martín del Tur. Tuvo una vida santa, recta, generosa. Y ese santo obispo, cuando estaba en su lecho de muerte, todavía fue atacado por el demonio. Prácticamente el último exorcismo tuvo que hacerlo San Martín del Tur. Acostado en el lecho en el que se iba a morir. Así que debemos tener esto absolutamente claro. ¿Y de qué manera surge nuestro ego? ¿De qué manera surge esa vanidad? Pues es como un árbol que tiene distintas ramas. Yo te voy a mencionar siete manifestaciones de ego que aparecen con facilidad en nosotros, los que tenemos un ministerio público. Porque resulta que el ministerio de la predicación es bastante parecido al ministerio de la evangelización con la música. Tenemos muchos parecidos. Llevamos un contenido. La gente a veces te quiere mucho. La gente te aplaude. La gente se saca selfies contigo. A veces incluso uno anda por ahí repartiendo discos y vendiendo sus predicaciones para que quede alguna huella en la gente. Entonces, siete manifestaciones de ese ego. Ese ego inflamado. A veces cuando uno está enfermo se hincha, se inflama. Y si van a tocar esa inflamación, eso duele mucho. Entonces, las siete principales manifestaciones de ese ego inflamado que fácilmente nos tienta. La primera, precisamente, es la hipersensibilidad. No se le puede decir nada si no es un aplauso, si no es un elogio. Cualquier otra cosa, cualquier crítica, no soportamos porque estamos inflamados. Y cuando el ego está inflamado, cualquier cosa con la que me vayas a tocar ya me duele demasiado. Esa es la hipersensibilidad. Jesús dice en el evangelio que nosotros tenemos que estar prestos para la corrección fraterna. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo va a suceder esa corrección fraterna? Si yo no me dejo corregir. Es que la corrección fraterna no es solamente la corrección que yo le hago a otros. Es deber mío, como cristiano, hacer corrección fraterna a otros. Pero atención, también es deber mío dejarme corregir. Entonces, si mis actitudes defensivas, si mis actitudes melodramáticas, histriónicas, propias de un ego inflamado, no le permiten a otras personas que me hablen. Si no soy una persona que se deja hablar, quiere decir que es muy difícil corregirme de cualquier cosa. Entonces, la hipersensibilidad es la primera de estas siete ramas. Hipersensibilidad. Todo me duele mucho. No aguanto crítica. No aguanto crítica. Eso es hipersensibilidad. ¿Cuál será el remedio? Darse cuenta que todo lo que yo hago, todo, está sujeto también a la opinión de otros y está sujeto también a la crítica y seguramente se puede mejorar. El hecho de que una canción sea mía, no quiere decir que sea necesariamente la más buena ni la más bonita. Es solamente mía. Eso no significa más que eso. Ahí tenemos una situación de ego inflamado. Segundo. El segundo punto es el capricho. La segunda manifestación de ego inflamado es el capricho. Capricho es la imposición sin razones, simplemente de mi gusto, de mi manera, de mi opinión, de lo mío. Cuando el ego está hinchado, quiere imponerse en todas partes. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado porque el capricho, el capricho acompaña a los artistas desde siempre. Las historias de los caprichos de los artistas llenan páginas y páginas en las revistas de farándula. Hay, por ejemplo, un grupo de rock que cuando viaja a cualquier lugar del mundo lleva toda el agua que van a beber. Solamente beben un agua que viene en unas botellitas que se llama el agua Perry. Me quedó el nombre. Me parece que eso lo producen en Italia. Ni sé. Y solo beben de esa agua. Esa es la única agua. Entonces imagínate lo que es cargarle el agua a toda la banda de rock a cualquier lugar del mundo. Vamos a... Tenemos un gran concierto, un hit. Tenemos gran concierto en Buenos Aires el mes entrante. Pues toca llevar toda el agua que vayan a beber. La misma fama tiene muchas actrices. Por ejemplo, hay una que requiere que todos los días en cada habitación de la suite, porque ella no se puede quedar en una habitación de hotel, tiene que darle una suite, que parezca prácticamente un apartamento amoblado. En cada habitación tiene que haber flores frescas cada mañana. Así que los artistas, como una manera de mimarse, o tal vez como una manera de darse importancia, fácilmente se vuelven caprichosos. Nos volvemos caprichosos nuestras exigencias. Y como poco a poco se va estableciendo, sobre todo en los grandes artistas, los que están en las grandes ligas, se van estableciendo relaciones prácticamente de culto, porque son figuras que son veneradas, adoradas. Hay muchachas que ven a los de One Direction. Verlos y morir. Entonces, eso es un culto, eso es una religión. Claro, cuando una persona, imagínate un muchachito, 19, 20 años, que sale al escenario y 20, 30 adolescentes, muchachitas se desvanecen. Ya los vi. Eso es un culto y eso hace que el ego de esas personas se hinche, se infle, se inflame todavía más. Y eso favorece la mentalidad del capricho. El capricho. ¿En qué nota uno el capricho? Uno nota el capricho en el hecho de que empieza a mirar su servicio de evangelización como una especie de escalera. Así como los artistas dicen que para consagrarse como artista hay que haber actuado en el Madison Square Garden. Si no has estado en el Madison, tú no eres nadie. Si tú no has hecho un desfile de modas de tu colección de verano en París, no eres nadie. Si tú no has hecho una exposición de pintura en Roma, no eres nadie como pintor. Si tú no has hecho un espectáculo que dure seis meses o más en Las Vegas, tú no eres nadie. Entonces, eso significa que en el mundo artístico hay esa idea de ir ascendiendo, ascendiendo. Y fácilmente eso nos pasa a los predicadores y eso nos puede pasar en la evangelización, en la música. En cambio, si me invitan a la vereda, decimos nosotros vereda, pero esa palabra no se utiliza aquí. Sí, vereda es lo que está al lado de la carretera. Eso es lo que significa acá. Pero es que vereda en mi país son sectores rurales de los pueblos. O sea, hay un pueblo y un sector rural de ese pueblo se llama vereda en mi país. ¿Eso cómo se llama aquí? Compañía. Para el lenguaje paraguayo, según me están explicando aquí, una compañía, es decir, un sector rural del interior. Necesito que los paraguayos se pongan de acuerdo. Oremos por la unidad del pueblo maracuayo. Vamos a llamarlo campaña. Vamos a llamarlo campaña. Entonces, si a mí me dicen, Fray Nelson, tenemos un retiro para ti, para que prediques en Nueva York. Maravilloso, que bien, me estoy consagrando como predicador. Si me dicen, te invitamos a la campaña que queda pasando la montaña, bajando por el arroyo donde hay gente, que entre otras cosas, poco te va a entender porque hablan más guaraní que español. Entonces, empezamos a tener preferencias y lugares y miramos nuestro servicio como una carrera artística. Así como los cantantes y los actores se consagran en Nueva York. Así como los diseñadores de moda se consagran en París. Así como los pintores y los cineastas se consagran en Cannes y en Roma. Así también nosotros empezamos a que si no he predicado en tal parte, si no he cantado en tal parte, entonces no soy nadie. Y eso no es otra cosa sino un ego inflamado. Ego inflamado. Por eso, a mí me parece muy bello como algunos, porque también los he conocido, generosos y grandes predicadores que son conocidos internacionalmente, siempre reservan en su calendario fechas para visitar los lugares más humildes. Más humildes. Y permítanme que mencione a un colombiano que es conocido, yo creo aquí, el padre Alberto Linero. El padre Alberto Linero es conocido, es amado en muchísimos sitios. Realmente presta un servicio internacional con su propio estilo, su manera peculiar. Este hombre, yo soy testigo, tiene una tremenda generosidad para ir a rincones de mi país, supremamente humildes. Entonces, la segunda manifestación del ego inflamado, ¿cuál es? Que uno se va volviendo caprichoso. Solamente aquí, solamente de esta manera, solamente. Ese es otro problema. Tercero, evidentemente, pertenece también a nuestro ego que la codicia se nos va metiendo. La codicia se mete. Cuando un artista empieza a tener varias producciones, es parte del ser humano aquello de cada vez mejorado. Entonces, si el primer CD lo saqué ahí en un estudio más o menos artesanal que había en mi país, el segundo CD hay que masterizarlo en Brasil, por lo menos. Y el tercero, Miami. Y el cuarto CD, masterizarlo en Los Ángeles. Y así vamos subiendo. No es que esté mal eso. No es que esté mal eso. De hecho, la calidad le gusta a Dios. Y la excelencia tiene que ser para Dios. Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro es que a medida que yo voy subiendo la calidad, también tengo que recuperar los costos. La masterización en Los Ángeles me va a valer más que la masterización en Brasil. Que me vale más que la masterización, por ejemplo, en Asunción, Paraguay. Eso quiere decir que en la medida en que voy invirtiendo más dinero, fácilmente el signo dólar, el signo peso, el signo guaraní, se me va metiendo en el corazón y entonces empiezo a medir la evangelización en términos de dinero. Y empiezo a medir el éxito en términos de dinero. Y esto es muy grave, muy grave. Porque en la medida en que nosotros midamos nuestro éxito de evangelización en términos de dinero, hemos caído en un pecado que denuncia el Papa Francisco. Precisamente es parte de la mundanización de la iglesia. Es decir, tomar los criterios del mundo y trasladarlos acríticamente a nuestra situación, a nuestra realidad como cristianos. Entonces, cuidado con la codicia. La codicia hace fácilmente que nosotros miremos nuestro éxito solamente en términos de una hoja de balance. Cuánto gané, cuánto perdí. Qué importante que nosotros recordemos que también desde nuestro ministerio debe cumplirse lo que dice Cristo. Cristo dice una frase que es terrible para los que prestamos esta clase de servicios. Cristo dice, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Pero obviamente una persona que vive de esto no puede darlo completamente gratis. Es decir, necesita cubrir sus necesidades de una manera decente, de una manera correcta, de una manera buena, de una manera humana. Entonces, aprender a racionalizar nuestros gastos de manera que el dinero no sea el criterio. Yo reconozco que si tú vives de un ministerio de estos, necesitas, ciertamente necesitas, unos ingresos. Entonces, ¿cómo se aplica lo de gratis recibiste, dadlo gratis? Pues es que la parte de las necesidades que tengo que cubrir también es providencia de Dios para mí. Pero de ahí en adelante cualquier codicia que se vaya metiendo en mi corazón está empobreciendo el ministerio. Entonces, es parte de un ego inflamado que la codicia, la codicia se nos vaya entrando en el corazón. Parecido a lo de la codicia es el tema del egoísmo. ¿Egoísmo en qué sentido? Yo le voy a dar solamente un ejemplo. Muchos de ustedes tienen grandes talentos artísticos, tocan muy bien su guitarra, tocan muy bien su teclado. Vamos a suponer que usted para, digamos, Semana Santa está con su familia. Fue por allá alguna población. Usted está en algún punto de la geografía de su país. Y resulta que el sacerdote allá le dice, pues, figúrese que yo a usted lo conozco. Yo a usted lo conozco porque estuve en un concierto, estuve en una jornada de evangelización. ¿Será que usted me puede ayudar? Pregunta el sacerdote. ¿Será que usted me puede ayudar cantando unas dos o tres misas? Claro, cuando usted mira el pueblo donde se encuentra, ahí entra ya el factor económico. Claramente ese padrecito no va a pagar gran cosa. Pero el segundo problema es que le están pidiendo un trabajo que usualmente para usted es de alta calidad, de alto desempeño y de alto ingreso. Y realmente se lo están pidiendo de una manera gratuita. Se lo voy a describir de esta manera. Yo he estado en algunas misas en las que necesitamos ministros extraordinarios de la comunión y hay algunas religiosas presentes y ninguna se ofrece. Hay veces que está uno en un grupo de oración y se necesita de alguien que ayude animando con la música y hay músicos y ninguno se ofrece. Es decir, nos podemos acostumbrar tanto a que tenemos que recibir una retribución que cuando se necesita algo gratuito, cuando se necesita algo que simplemente le va a hacer bien a una comunidad, cuando de una manera inesperada y probablemente sin toda la tecnología y la parafernalia que estás acostumbrado, cuando eso se necesita, entonces ahí nos volvemos renuentes o nos volvemos lentos, se nos acaba la generosidad. Casi diría yo que más que egoísmo, que es una palabra que podría aplicarse a tantas realidades, lo que estoy tratando de decir es falta de generosidad. Falta de generosidad. Y esa falta de generosidad se expresa en que se nos va perdiendo la capacidad de servicio, la capacidad de iniciativa. Yo aquí puedo hacer algo. Te aseguro que cuando tú apenas estabas empezando con esa guitarra, cuando apenas estabas empezando, tú estabas muy listo, estabas perfectamente listo a que si necesitaba algo para una oración, aquí estoy yo. Pero si uno va haciendo un cierto nombre y va adquiriendo una cierta importancia, a veces pierde esa iniciativa. Estar dispuestos a servir, tener iniciativa para servir, eso se pierde cuando uno se considera demasiado importante. ¿Cuántos puntos llevamos? Cuatro. Cuatro. Veo a la gente atenta. Mucha gente la veo atenta. Agradezco la visita del Monseñor. Tuvo un buen impacto. Bueno, vamos a ver cuáles son los cuatro. Vamos revisando para que nos vaya quedando el mapa completo. El primero, la primera tentación. Entonces es la hipersensibilidad. Todo esto son manifestaciones del ego inflamado. La hipersensibilidad. Todo nos duele. Nadie nos puede criticar. Nadie puede decir nada. ¿La segunda? El capricho. Todo tiene que ser a mi manera. Y fácilmente se nos van metiendo en el corazón los modelos de los artistas de este mundo. Tengo el capricho de que todos los días a las ocho de la noche requiero fresas con crema. Así que me consiguen mis fresas con crema o no canto, no canto, no canto y no canto. Caprichosos. Claro, hay situaciones de salud. Eso también lo entiendo. Por ejemplo, a mí las fresas con crema me caen terrible. Bueno, tercero. La codicia. Empezar a medir el ministerio por cuánto estoy vendiendo, cuánto dinero está llegando. El cuarto. Egoísmo. Egoísmo que lo hemos cambiado luego por falta de generosidad. Es decir, falta de iniciativa, falta de servicio. Vamos perdiendo esa generosidad. Lo que Dios te dio, lo dio para todos. Y yo quiero destacar aquí el estilo del Papa Francisco que creo que en esto nos educa mucho. Ese amor de este hombre que lo tiene, lo irradia y lo predica por los pequeñitos, por los pobres, por los olvidados, por las periferias. Eso tiene que verse en nosotros. Eso tiene que verse en nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con ese aspecto porque nos puede suceder. Cuarto punto. Cuarta manifestación del ego inflamado. Muy conocido. Quinto, perdón, gracias por la corrección. El quinto punto. Fácilmente se mete en nosotros los celos. Eso es muy propio del ego inflamado. Nos volvemos celosos, nos volvemos envidiosos. Nos volvemos envidiosos. Eso que quiere decir que solo importa que el yo brille. Fíjate que todo va al mismo problema. Y el mismo problema, ¿cuál es? Que uno está concentrado en su yo. Entonces, que otro brille, ya no estamos hablando solamente de Cristo, sino que un hermano, que una hermana aparezca y brille. Ay, eso me cuesta trabajar. Ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Eso qué está demostrando? Que tenemos inflamado nuestro yo. Que otra persona brille. Y parece que uno no tiene esto. Parece que no lo tiene hasta que uno se da cuenta que la gente aplaude más a otro. A mí me llama mucho la atención ese pasaje de la Biblia cuando David y Goliat. Bueno, ese pasaje empieza con que ese gigante blasfemo, ese hombre agresivo llamado Goliat empieza a retar a las tribus de Israel. Y nadie puede responder de parte de Israel porque según la descripción de la Biblia, Goliat medía como dos metros con setenta, que yo creo que es más o menos la altura de ese techo. Entonces, los israelitas oían los insultos recibían esos insultos con tristeza y con sentimientos de impotencia, pero nada podían hacer. En esas circunstancias aparece David y todos sabemos lo que sucede. David vence a Goliat. Cuando David vence a Goliat, dice la Biblia, las muchachas de Israel empezaron a cantar. Y que era lo que cantaban, Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Y dice la Biblia, y a Saúl no le sentó bien, que le dieran diez mil a David y le dieran solo mil a él. Porque ese era el canto que tenían las admiradoras de David, fíjense que fans han existido todo el tiempo. Las admiradoras de David cantaban y decían, Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Uno no cree que uno es celoso, uno no cree. La única manera de descubrir que uno es celoso es cuando lo posponen. Cuando uno va en segundo lugar. Cuando uno es el relleno. Cuando uno le toca la sección de cuentachistes. Ahí es cuando uno se da cuenta lo que significa ser el segundo puesto. Tengamos presente mis hermanos, que la principal discusión que tenían los apóstoles, ¿cuál era? ¿Qué era lo que más discutían entre ellos? ¿Qué era lo que discutían? ¿Quién era el más importante? ¿Quién era el más importante? Hay una cosa muy interesante en la Biblia. Bueno, la Biblia está llena de tesoros y tesoros y tesoros, ¿no? Observemos que en el Evangelio según San Juan se habla del discípulo amado. Y en el Evangelio de Juan, en donde se repite tanto esta expresión, nunca aparece una discusión por ese tema. La discusión no es por a quién ama más Jesús. La discusión que ellos tenían no era esa, sino la discusión cuál era. ¿Quién es? ¿Quién es el más importante? ¿El más qué? El más importante. El más importante. Esa sí era la discusión de ellos. ¿Quién es el más importante? Eso demuestra que está, desde el principio de la comunidad cristiana, está ese problema. ¿Cuál problema? Que uno quiere ser el primero. Que uno quiere destacarse. Y esto aparece en todos los rincones de la iglesia, mis hermanos. Eso no vayan a creer que son ustedes por ser ustedes. Eso pasa en todas partes. Pregúntele a un obispo, ¿qué sucede cuando él quiere hacer algunos cambios de párrocos y de parroquias? Pregúntele qué sucede. Pregúntele si es fácil cambiar a un sacerdote de una parroquia A a una parroquia B. Eso no cuesta ningún trabajo. Pero luego vamos a cambiar de la parroquia B a la parroquia A. Eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta. Y fácilmente sucede en las diócesis y arquidiócesis, que hay parroquias de primera clase, de segunda clase. Eso es como los hoteles. Hay parroquias de una estrella, de dos estrellas, de cuatro estrellas y hay parroquias estrelladas. Y los sacerdotes en su lenguaje popular y coloquial hablan así. Y entonces cuando empiezan a hablar, y ahora como que va a haber cambios. Uy, esa palabra produce a veces escalofríos en algunos sacerdotes. Va a haber cambios, uy, Dios mío. Y cuando va a haber cambios, entonces no falta el que empieza a decir, a ti como que te van a mandar para la parroquia de piedra perdida. Y responde el otro, no, ya ese curso yo lo hice. ¿Qué está pensando él? Que solamente los padrecitos nuevos, jóvenes, inexpertos y necesariamente humildes, humildes a la fuerza, serán los que pueden ir a la parroquia de piedra perdida. A mí ya tienen que pasarme de la parroquia A a la B y ojalá a la C o más alto. Eso pasa en el clero. Eso pasa en las comunidades religiosas. Eso pasa en los grupos de oración. Si hay algo que realmente pone a prueba nuestra autenticidad cristiana, es dejar una posición de mando y volver a la base. Llegar a ser uno más. No quiero hacer alusión a ninguna situación particular porque no las conozco ni me interesa conocerlas. Pero yo les hablo de lo que he visto en mi comunidad y de lo que he visto en los grupos laicales allá en mi país y en otros países. ¿Qué he visto? Que después de que hay una mesa directiva, cuando ya terminó, nadie quiere que lo elijan y nadie es digno, pero cuidado lo sacan. Yo no soy digno, pero cuidado conmigo, cuidado conmigo. Bueno, ya terminó su periodo estatutario, ya tiene que salir, ya tiene que dejar el puesto, ya tiene que entregar el computador, el escritorio, la silla. ¿Y por qué llora? Porque ya no voy a poder servir. No, usted puede seguir sirviendo toda su vida, lo que pasa es que va a dejar de mandar, que es muy distinto. Usted servir puede servir toda la vida, lo que pasa es dejar de mandar. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos que imitando los caminos del mundo, cuando dejan de mandar, entonces se pasan a la oposición reflexiva. Y consideran su deber, entonces, están en la sombra, pero están en la sombra para criticar todo lo que haga la nueva mesa directiva. Yo no hubiera hecho eso así. No, eso no. Es que, claro, son unos muchachitos inexpertos. Nosotros sí sabíamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es querer seguir mandando. Hay un país de Sudamérica que queda entre Panamá, Venezuela, Perú y Ecuador. Queda por ahí cerquita, entre esos países. Hay un país de Sudamérica donde tuvimos un presidente que según él hizo una grandísima gestión. Estuvo ocho años en el poder. Cuando salió del poder, ese señor presidente, parece que se le olvidó que había salido al poder. Entonces, cada semana ese hombre está hablando de cómo se debe gobernar. ¿Qué debe hacer el presidente que está ahora? ¿Qué hay que hacer? Yo no hubiera hecho eso. En mi gobierno no pasó eso. Y nosotros, tristemente, imitamos los caminos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Tenemos envidia. Tenemos celos. Porque queremos seguir mandando. Porque queremos seguir en el primer puesto. Porque queremos seguir en el centro del candelero. Queremos ser José, hijo de Jacob. ¿Te acuerdas lo que le pasó a José? Que tuvo unos sueños. Y en los sueños la espiga de él se levantaba en hiesta. Mientras que las espigas de los hermanos de José se doblegaban ante él. Y todos queremos ser la espiga de José. Eso nos fascina hacer. Y se nos olvida que dentro del plan de Dios, todos somos, como dijo el Papa Benedicto, humildes labradores de la viña del Señor. Entonces, cuidado con la envidia. Cuidado con los celos. Cuidado con la idolatría del primer puesto. Y uno no sabe que tiene eso hasta que llega el momento y entonces, entonces se da cuenta. Sexto. ¿Si voy bien en mi numeración? ¿Si no? Pasamos al sexto punto de la manifestación del ego inflamado. Se nos olvida. Es el olvido de que nuestro servicio está en función de la palabra. Está en función de la evangelización. No sé cómo decir esto de una manera compacta. Quizás lo podríamos llamar protagonismo. Pero se parece mucho a otras cosas que he denunciado en esta charla. ¿A qué me refiero para que nos entendamos? Me refiero a esto. Se lo digo como sacerdote que por supuesto celebra la Santa Misa cotidianamente. Con alguna excepción, por circunstancias que se presenten. Pero todo sacerdote es llamado por el derecho canónico a celebrar la Santa Misa todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que la música dentro de la liturgia católica no es un fin, sino un medio. Y el protagonismo de la música se manifiesta en una serie de cosas como, por ejemplo, La humilidad del padre, vamos a suponer un padre normal, no yo. Pero es que a mí me dijeron, padre, procure que la humilidad sea para una enseñanza. La gente viene, la gente tiene hambre. La palabra es que yo procuro hacer la humilidad un poquito, un poquito más extensa de lo normal. Entonces, el padrecito que es normal, que no es como yo, hace su humilidad. La humilidad duró 12 minutos. Pero entonces resulta que llega el momento de la presentación de las ofrendas. Es el momento en el que se va a estrenar un canto que el Señor le inspiró al Ministerio de Música. Y empieza la presentación de las ofrendas. Violines, trompas, violas, llanos. Un ruiseñor traído del África. Un bongó del sur de Japón. Instrumentos finos, arreglos polifónicos. Ocho minutos cantando la presentación de las ofrendas, que en realidad se llama Pequeña Sinfonía para mi ego. Entonces se nos olvida que el canto de presentación de ofrendas, en ese momento yo reconozco que la música cumple distintos propósitos. Obviamente si tú vas a un concierto de Luis Enrique Ascoy, de Martín Valverde, de Somba y Fork, ellos están en función de eso, de cantar y de hacer lo que ellos hacen. Pero estamos hablando aquí de una misa, y en la misa, el único protagonista es Jesucristo. De manera que incluso la humilía, yo que molesto con el tema de la humilía, la humilía sea larga o sea corta, debe tener como centro a Jesucristo. El centro de la humilía no es el sacerdote, ni las ideas del sacerdote, ni las preferencias del sacerdote. De la misma manera, la música cumple una función auxiliar. Entonces lo que se pide de ti cuando estás acompañando una liturgia, es que acompañes, no que te robes el show. Y por eso, necesitamos que nuestros cantos y necesitamos que nuestra presencia sea sumamente discreta cuando tiene que serlo. En ese momento lo que se espera de ti, lo que se necesita de ti, no es un canto extenso, porque estás al servicio de otro propósito, que es la liturgia. Te voy a dar otro ejemplo. Ejemplos de la vida real, como dicen. Te voy a dar otro ejemplo. Una de las labores más difíciles para músicos que tienen experiencia, que llevan años en este servicio, que han tenido composiciones ellos mismos, canciones muy bellas, una de las cosas más difíciles es eso de animar o facilitar que la gente entre en un espíritu de oración y de recogimiento, porque también esa es una función auxiliar. Me gustó la expresión que utilizaba Silvia Mariela. Muchas veces se mira al músico como una campana. Y de hecho así le habla a la gente. Vaya cantando para que venga la gente. O sea, vuelva a hacer una campana, tan, tan, para que llegue la gente. Eso más o menos significa, nadie te va a poner cuidado, nadie va a cantar lo que tú cantes, pero mientras tú hagas ruido, ahí va llegando. Eso es un poco humillante. Y como uno tiene su ego, que a veces puede estar incluso inflamado, como uno tiene su ego, eso no es tan fácil. Esa parte no es tan fácil. Eso de darse cuenta que uno está prestando un servicio tan completamente secundario y tan completamente auxiliar. Y entonces viene lo que yo llamo el desquite del músico. Y el desquite del músico es, que entonces le dicen, bueno, vamos a hacer un rato de alabanza. Y en ese momento el músico dice, esta es mi oportunidad para presentar los éxitos del nuevo CD que masterice en Los Ángeles. Vamos entonces, dice por ejemplo el que está coordinando, el que sirve ahí de locutor, animador, como lo quieras llamar. Dice, bueno, hermanos queridos, vamos a entrar todos en un momento de alabanza. Y entonces entra el músico con su guitarra, aquí está mi nuevo CD, por fin lo pude lanzar al estrellato. Por supuesto nadie lo puede seguir. Porque esa es una producción nueva, nadie está, puede que sea bonita, puede que no. Puede que sea, puede que no. Pero el hecho es que nadie lo puede seguir. Entonces la gente respetuosamente se queda en silencio. Es decir, ese músico ha transformado un momento comunitario en un momento de concierto. Eso es lo que yo quiero decir en este punto. El volver todo concierto. La misa no es un concierto para que te oigan a ti. Tú tienes un servicio en ese momento. Si tú estás haciendo un concierto como Valverde y como todos estos otros que he mencionado, si tú estás haciendo un concierto, ahí se pide a ti que presentes algunas canciones nuevas que animes a la gente en su espiritualidad a través de esa letra que Dios te regaló. Excelente. Pero cuando estás en la misa, tú no estás en un concierto. Si lo que te han pedido es que ayudes en un momento de alabanza, no estás en un concierto. Entonces, si tú tomas el momento de alabanza simplemente porque hay 500 personas reunidas para exhibir tu nuevo CD, no se va a lograr ni que la gente acepte tu nuevo CD ni que la gente entre en alabanza, en oración, en meditación. No sé si me estoy explicando. Sí se entiende lo que estoy diciendo. Es la tendencia de volver todo concierto. No vuelvas todo concierto. Por eso algunas veces, yo cuando, sobre todo cuando voy a servir con la predicación en un lugar que yo no conozco o con un Ministerio de Música que yo no conozco, entonces yo les digo expresamente a los que están en el Ministerio de Música, les voy a pedir un favor, muchachos. Les voy a pedir que por lo menos la mitad de las canciones sean conocidas de la gente. Y a veces subo un poco esa proporción. ¿Por qué? Porque no me vuelvas esto a concierto, hermano. Esto no es un concierto tuyo. Si hay una sección que también a veces se hacen eventos católicos muy bellos así. Por ejemplo, tenemos a tal artista que es poco conocido, un artista católico muy bueno. Él nos va a acompañar en momentos de alabanza, en momentos de estar perfecto. Y luego hay un horario especial para él o para ella. Ahí sí saca toda tu producción. Saca toda tu producción ahí. Ese es el momento de presentar. Y entonces en ese tono coloquial les dicen, miren, el Señor me ha dado estas inspiraciones. Estoy feliz de compartir con ustedes esta inspiración que se llama Nocturno número 138. Y suena así. Bueno, ya es tu producción nueva. Ya la gente sabe a qué atenerse. Pero por favor, no vuelvas concierto lo que no lo es. Porque ese afán de protagonismo realmente, realmente, ni le hace bien a tu ministerio porque la gente no va a conectar contigo. Ni le hace bien al momento que está viviendo la asamblea. Entonces, ¿cómo hemos llamado a este sexto punto? Vamos a llamarlo afán de protagonismo. Entre paréntesis, todo concierto. Todo se vuelve concierto. El afán de protagonismo también llega a otras manifestaciones artísticas. Yo, por ejemplo, no tengo problema, hermanos, en admitir que hay un servicio que se puede prestar a través de los ministerios de danza. Yo he conocido hermosos ministerios de danza. pero, ¿cuál es el problema? Que estas cosas se parecen mucho a los espectáculos del mundo. ¿Y qué sucede en un espectáculo del mundo? Por ejemplo, coronación de Miss Universo. Vamos a presenciar cómo le quitan la corona a la colombiana. En el espectáculo de coronación de Miss Universo, ustedes saben que ese es un evento que es visto por millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces, le dicen, por ejemplo, a un grupo de danzas típicas de Costa Rica o de México, le dicen que ustedes van a tener un momento para presentarse. Quiere decir que ustedes tienen dos minutos y medio para su presentación. Los van a ver 380 millones de personas en todo el mundo. O sea, son tus dos minutos y medio. Dos minutos y medio son 150 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que las chicas del ballet de México o las chicas del ballet de Toronto saben que tienen 150 segundos para que 380 millones de personas vean que en Toronto hay un grupo de ballet excelente o que un baile folclórico de Zacatecas está maravilloso. Tienen 150 segundos. Entonces, ellas salen sus 150 segundos sabiendo que cada uno de esos 150 segundos vale oro y salen a lucirse esos 150 segundos. ¿En qué están pensando? En ellas. En ellas mismas. Eso es parte de la psicología del artista. Esto es el momento de lucirme. De manera que cada movimiento cada vueltecita que hagan o sea, es el estilo cada vuelta que hagan debe tener un impacto porque solo tengo 150 segundos. Es lo único que tengo. Haré caso, omiso. no quiero que se inflame mi ego. Entonces, ¿qué pasa con los 150 segundos? Que cuando les toca a las chicas de la danza las muchachas del ministerio de danza en la santa misa también ellas pueden sentir estos son nuestros 150 segundos. Llegó el canto de ofrendas. y como el cuerpo femenino Dios lo hizo tan bello muy fácilmente en la manera de vestirse de arreglarse de moverse la mujer sabe lo que tiene en su cuerpo eso ya lo explicamos la mujer sabe lo que tiene y lo que no tiene eso la mujer lo sabe muy bien porque la mujer conoce muy bien su cuerpo no es que no se pueda utilizar el cuerpo lo mismo que se utiliza la voz y lo mismo que se utiliza la inteligencia para darle gloria y alabanza a Dios pero de verdad que se necesita un verdadero camino de conversión si no estamos viviendo un camino de conversión vamos a tener serias dificultades ese era el sexto punto pasamos al séptimo punto el séptimo punto ¿cuál es? se nos olvida ser útiles al pueblo olvido de la utilidad del pueblo tú sabes que el artista a veces se mete tanto tanto y tan profundamente en su experiencia artística hay que pensar por ejemplo en algunas de las danzarinas más famosas que ha tenido la humanidad como esta mujer que se llamaba Isadora Duncan Isadora con las descripciones de la época y fíjate que es una descripción espantosa la que voy a hacer desde el punto de vista teológico había gente que decía parecía poseída a mi me da escalofríos parecía poseída ella se metía en su danza en su movimiento en la perfección de lo que tenía que hacer y ella estaba tan completamente metida en su mundo que hasta cierto punto el público desaparecía eso le puede pasar al artista el público desaparece ¿cómo se manifiesta esto de que el público desaparece? se manifiesta en un criterio que yo les voy a dar con mucho cariño a todos mis amigos músicos que son muchos y no les guardo ningún resentimiento ¿cuál es mi recomendación? el éxito de una canción es si la gente la usa en oración esa es la medida del éxito ¿qué es acertar como músico católico? es que la gente use en oración eso que Dios te regaló si a ti te parece que tu música si a ti te parece que tu letra es perfecta es que te escribe perfectamente la obra de la gracia es que es es que es maravillosa si la gente no la usa en oración no entonces yo le voy a dar un consejito práctico a mis amigos músicos un consejito práctico es muy fácil saber cuando un canto sirve o no sirve para la evangelización muy sencillo se los dice alguien que también ha compuesto música no gran cosa de música yo ya a estas alturas de la vida ya viejo ya tengo que aprender a ser sensato y honrado yo he compuesto algunas canciones y he aprendido precisamente de mis propias composiciones y de lo que he visto en otros un criterio muy sencillito muy práctico que es este si cuando tu termines de cantar y cuando acabe el eco del último acorde alguien es capaz de tararear repetir por lo menos la parte central llámese estribillo o alguna estrofa de tu canción vas bien si tu terminas tu canción y una persona normal como es nuestra gente sin educación musical porque hay países que tienen una educación musical impresionante de lo poco que yo conozco digamos con alguna cercanía Alemania Francia Suiza Italia posiblemente en ese orden son países donde la mayoría de la población tiene un oído educado muy educado hace menos de dos años estaba por un encargo de mi comunidad estaba en el sur de Alemania en Freiburg visitando a un compañero dominico que adelanta su doctorado allá por supuesto participé de varias eucaristías y por supuesto en Alemania en una asamblea de alemanes oye eso es una delicia una delicia ver que en la iglesia estén 200 personas y es como tener un coro de 200 que afinación la de esa gente yo decía ay Dios mío que no vayan a Bogotá que no asomen por las iglesias de Bogotá entonces el criterio musical es muy sencillo lo que tú cantas hay alguien que lo pueda repetir sin instrumentos y sin gran educación musical si lo que tú cantas nadie lo puede repetir eso no significa que esté perdido también hay algunos artistas católicos que hacen predicaciones que hacen cantos que son más bien como para oír por ejemplo para oír mientras uno hace otras cosas en casa o para oír mientras uno va en un viaje eso también existe pero seamos sinceros la razón principal por la que hay música en la iglesia la razón principal es para que eso se vuelva oración para que eso acompañe grupos asambleas congresos liturgias para eso tenemos cantos en la iglesia entonces si lo que tú cantas nadie lo puede repetir yo mucho me temo que estás perdiendo el tiempo hermano y resulta que como a uno le fascina ponerle adornos y ponerle más y más sofisticación de eso hablaremos en nuestra siguiente charla que es el problema de la música como tal cada vez se va llenando de más sofisticación y se va volviendo más y más elaborado y ese es un grave problema entonces el séptimo estamos en el séptimo punto el séptimo punto es se nos olvida la utilidad se nos olvida que un canto es útil si la gente lo repite un canto es útil si cuando una persona va por la calle le vuelve ese canto eso es un canto útil mira yo puedo ir caminando por cualquier calle de Asunción o de Luque o de Ciudad del Este y de repente viene a mi mente una melodía cuánto he esperado este momento es tan fácil de recordar cuánto he esperado que estuvieras así es fácil de recordar entonces el éxito de una canción es lo que en algunos países llaman que pegue que pegue que sea pegajoso que sea repetible que sea viral pero el ser viral no es ninguna estrategia de marketing entre nosotros los católicos el ser viral que significa el ser viral significa que en la sencillez de su letra y melodía conecta con algo profundo del corazón humano eso es tener éxito pero muchos artistas están encerrados como Isadora Duncan encerrados en el arte por el arte la belleza que nadie entiende porque nadie me comprende nadie nadie sabe todo lo que yo valgo puro ego inflamado esos son los siete puntos que quería compartirles y cuál es la solución para el ego inflamado desinflamarlo cómo se desinflama el ego y ahí termina mi predicación en esta ocasión el ego cómo se desinflama el ego del músico el ego del artista el ego del predicador el ego del pastor se desinflama cómo se desinflaman todos los egos y cómo se desinflan todos los balones y cómo se desinflaman todos los egos a través del arrepentimiento de nuestros pecados es el examen de conciencia es la confesión de nuestras culpas es la búsqueda del sacramento de la reconciliación mire qué mensaje nos dio en dos minutos el señor obispo fíjate lo que nos recordó discípulos misioneros pero va primero discípulos discípulos eso es lo primero que necesitamos y el músico puede ser todo lo músico que quiera la danzarina puede ser danzarina el escultor puede ser escultor eres un artista único e irrepetible y que ni se les ocurra repetirlo eres un músico único e irrepetible pero te digo una cosa necesitas lo mismo que necesitamos todos es decir conversión arrepentimiento examen de conciencia humildad dirección el hecho de que tú seas un gran artista el hecho de que tú seas un gran sacerdote no significa que no necesites confesarte pedir un consejo pedir ayuda pedir dirección pedir luz lo mismo que todos tú también lo necesitas tú también no eres distinto métete a la fila eres el igual que todos entonces en donde empieza un sacerdote a descarriarse cuando deja cuando deja el arrepentimiento cuando deja el camino de conversión cuando deja de pedir misericordia cuando empieza a decir dentro de mi parroquia yo seré el papa tendré mi pequeño vaticano y mi gato será el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe claro cuando ya un sacerdote llega a esos extremos poco se puede esperar de él porque el hombre está completamente metido en su ego ustedes ven el ejemplo que nos dan nuestros obispos muchos de ellos y el ejemplo que nos da el papa arrepentimiento confesión esa es la manera de desinflar el ego y todos lo necesitamos y cuando aprendemos a entregarle a Dios lo que somos el Señor hace obras grandes en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el Espíritu y para el Espíritu siempre por los siglos de los siglos amén